Es un día muy especial por obvias razones, pero este día escogieron estos muchachos, Baltazar y Rosa, para casarse, ¿verdad? Para amarrarse. Y todos nosotros como familia estamos felices, contentos, celebramos esta decisión de ellos y los estamos apoyando y estamos contentos. De yo Baltazar, con sinceridad y fe cristiana, tomo a Rosa, como mi legítima esposa, según las leyes del matrimonio y lo que establece la Biblia, voy a protegerte, voy a amarte todo el tiempo que Dios me dé vida. Estoy seguro de tu cariño, de tu fe, que procesas para Cristo, que procesas para Cristo. Prometo orar, prometo orar por nuestra felicidad, por nuestra felicidad y por nuestro matrimonio. Y esta unión, y esta unión, que sea aprobada, que sea aprobada por Dios, que vela por nosotros. Yo, Rosa, te acepto a ti, Baltazar, como mi esposo, legítimo. Por el bien de nuestro hogar, prometo amarte y luchar para conservar nuestra felicidad en este hogar. Que nuestras ilusiones sean cumplidas con ayuda de Cristo Jesús y que el Espíritu Santo nos guarde. Que el Espíritu Santo nos guarde. Que el Espíritu Santo nos guarde. Por la entrega de este anillo. Símbolo de mi amor sin fin para ti. Me caso contigo. Me caso contigo. Voluntariamente. Voluntariamente. Y te pido. Que lo uses. Que lo uses. Siempre. Siempre. Con respeto y con amor. Con el amor que nos profesamos. Con el amor que nos profesamos. Y se cumpla así. Se cumpla así. El Perfecto Círculo. El Perfecto Círculo. Del deber. Del deber Que nos hace uno en Cristo Que nos hace uno en Cristo Dale un aplauso ¿Quién es Mato? ¿Quién es Mato? Ahora tú Dile Balthazar Balthazar En la entrega de este niño Símbolo de nuestro amor Símbolo de nuestro amor Sin fin Porque el anillo Por eso no tiene Empiezo ni fin Sin fin Me caso contigo Me caso contigo Voluntariamente Voluntariamente Y te pido Que lo uses siempre Que lo uses siempre Por el respeto Y el amor que nos profesamos Por el respeto Y el amor que nos profesamos Y se cumpla así Y se cumpla así El perfecto círculo El perfecto círculo Que nos hace Que nos hace Ser uno Ser uno En Cristo Jesús En Cristo Jesús ¡Oh! Ya no son dos Sino una sola carne Por lo tanto Lo que Dios Ha unido Ningún hombre Lo separe Lo que Dios unió Ningún hombre Lo separará Que Jehová los bendiga Y los guarde Que Jehová haga resplandecer Su rostro Sobre ustedes Y tenga de ustedes Misericordia Que Jehová Alce sobre ustedes Su rostro Y ponga en ustedes Una aura de paz Ahora sí Pueden darse Un tremendo besote Para ya que todos Los vean Dele un fuerte aplauso Dele un fuerte aplauso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!